Donde ver el partido amistoso internacional entre Uruguay vs Nicaragua como parte de este miércoles 14 de junio del 2023 En este video vamos a conocer cuáles son los horarios para sintonizar este encuentro Así como los distintos canales de televisión donde lo podrás estar viendo en vivo y en directo Así que recuerda darle me gusta a este video y vamos a comenzar Para los que no lo sepan el equipo sudamericano el cual viene de decepcionar a propios y extraños En la última copa del mundo de Qatar 2022 parte como favorito considerando que el rival al que enfrentará no es ni siquiera uno de los más importantes de la zona Particularmente se trata sobre Uruguay quien en esta ocasión mantiene la expectativa a pesar de ser un encuentro amistoso Ante un país muy jovencito en fútbol como lo es Nicaragua Ambas naciones lo van a estar dando todo para adquirir sus goles y sumarse a una victoria Por lo que es de mencionar que el horario correspondiente para sintonizar este encuentro Es para México a las 5 y media de la tarde Para Ecuador y Colombia a las 6 y media de la tarde Para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 7 y media de la noche Para Brasil y Argentina a las 8 y media de la noche Y para España a las 1 y media de la mañana del día siguiente Se pronostica que este encuentro va a ser uno de los más llamativos sobre todo como práctica para los uruguayos El favorito para el pronóstico de Uruguay vs Nicaragua es la escuadra que será local es decir Uruguay Misma que con ello esperan darle a los aficionados una gran alegría y un tremendo espectáculo Es de aclarar que este encuentro lo vas a poder sintonizar a través de DAZN, Eurosport y Star Plus en Latinoamérica De igual forma tú qué opinas, quién crees que vaya a ganar este encuentro, coméntalo por aquí abajito